Buenas noches, Nacho amigo. Buenas noches, ¿eh? Ah, qué pobre. ¿Tú crees? No, no, ahora lo saco ahí para que lo veáis. No va a estar a gusto ahí. No, no, sí, sí, ha estado jugando un rato. Se va a caer de la mesa. No, no, lo vamos a... Bueno, pero explícales a todos los aragoneses qué tenemos dentro de la bola esta de... Bueno, pues es un hurón. El hurón es la variedad... No, no, tranquilos, ya lo contigo. Ponle la caseta haciendo puñas. Es la variedad salvaje del turón europeo. Entonces es un mustélido que se ha puesto muy de moda como animal doméstico. Entonces lo tiene mucha gente, hay clubs de hurones, hay auténticos fanáticos de este animal. Primero porque es un animal muy inteligente, no vive muchos años, porque ya con cuatro ya se consideran viejillos, cinco o seis, pueden vivir, más o menos. Entonces, pero bueno, es un animal que aprende muchas cosas, hay que ponerles jaulas especiales con juegos, porque les gustan, son animales de madriguera, entonces les gusta entrar en los huecos, en tipos así, ¿no? Y Nacho, hay que mantener los niños bien lejos, porque esto cuando muerde hace mucho daño, ¿no? Claro, o sea, lo que se trata es de intentar adquirir un hurón desde pequeño. Es decir, una vez que ya se ha destetado de la madre, cogerlo y tenerlo con nosotros todo el día, manipularlo mucho, no hacerle ninguna perrería, o ninguna huronería, no sé cómo se diría, porque si no aprenden a defenderse. Entonces, si lo tratas bien desde el principio, si es de buen carácter, porque también es como todo, hay hurones que tienen mejor carácter unos que otros. Pero ¿tú te atreves a meter las manos dentro de esta bola? Yo a mí ya me he mordido, entonces yo me atrevo, pero ya porque soy sacosado masoquista, vamos. Y eso es particularmente grande. Tremendo. Eso es grandísimo. Sí, no, de todo modo, lo vamos a meter aquí, sujetármelo que no se caiga la bola, vamos a meterlo aquí. Me vas a dejar que te haga una pregunta un poco íntima, Nacho. Dime. ¿No te has duchado en unas cuantas semanas? El olor, ¿no? Estás hablando del olor. Vale, vamos a ver. Antes de meterlo. Y las herramientas. La procedencia del olor. O sea, hay tres razones por las cuales un hurón huele. La primera. Ah, que es el hurón. El hurón, sí, sí. Yo no, yo... Hoy me duché, hoy me ha tocado. Vale, vale, vale. Entonces, bueno, las glándulas apocrinas que las tiene en su piel son las que producen el olor fundamental. Ese no se puede quitar. Quizás se puede reducir al castrarlos. El macho castrado huele mucho menos que el macho sin castrar. Sobre todo cuando están en celo, tanto el macho como la hembra huelen más. Por tanto, ese olor se puede reducir con la castración que además es recomendable en el macho que no vaya a ser reproductor. Luego hay otro tipo de olor que es el olor de las perianales. Pero este... Las glándulas perianales se activan por defensa. Cuando el animal tiene miedo, emite un azmizcle, digamos que expulsa un azmizcle en las glándulas que están al lado del ano que es muy repulsivo. Pero no es necesario operarle de glándulas perianales. ¿Por qué? Porque normalmente solamente va a expulsarlas cuando tiene mucho miedo. Y parece ser que los veterinarios no recomiendan como uso la glándula perianal. Eso sí. No llegues a más. Bueno, vamos a meterlo dentro. Venga. Les dejamos... Estas como las bolas de la lavadora. Sí. Lo normal. Pero con mucho. Sí, yo te ayudo a lo que tú quieras. Levanta esto. Lo normal sería cogerlo. Lo que pasa es que ya antes no nos conoce. Espérate, espérate, espérate. Un momentito. Espérate. No, no, primero... ¿Por qué no metes la mano para arriba? Eso. Claro, es que sí. Y éralo. Normalmente, ya te digo, con hurones domésticos no hay problema si están bien desde pequeñitos. Están bien... ¿Y este no lo es? ¿O qué? Este es... Sí, pero no le conocemos. No es tanto como debería. No es tanto como debería. Oye, pero Nacho, yo tengo una duda. Yo he visto últimamente a mucha gente por las calles de Zaragoza paseando al hurón con una especie de pequeño arnés con su... En efecto. Con su correita. Vamos a sacarlo de aquí ya. Ahora saldrá ya. Y la bola se le queda de cuy. Mira, he traído esto. Bueno, un momentito. Y ahora seguimos aquí, en el plato de sin ir más lejos, hablando de hurones. Hablando de esto. Bueno, mamás, me decías que qué grande era. Es un macho, se me ha olvidado decirlo antes. Los machos, en los mustélidos, los machos son mucho más grandes que las hembras. Por tanto, una hembra ocuparía casi la mitad. La mitad de su tamaño. Bueno. O sea, casi mejor tener una hembra en casa, ¿no? Sí. Depende. Más chiquitica. Sí. A mí siempre me han gustado mucho más las hembras en todos los animales domésticos. Muy bien te ha quedado, Nacho. Muy bien. También en los humanos. Está bien que hagas la declaración de principio. En los animales domésticos, los machos, todos, son más conflictivos. Siempre. Siempre. ¿Y la hembra huele como este o menos? Menos a más. Menos más. Menos. Los machos, y sobre todo sin castrar, son los que más huele. Le está mirando a mí todo el rato. Le ha gustado a Jesús. Bueno, aquí tenemos... La colonia que le identifica. El que tiene un hurón, pues necesita cosas de este tipo. Esta zapatilla donde el animal se mete. Aquí lo tenemos, el animal se mete porque le gustan los agujeros. Hemos dicho que es un animal de madriguera. Aquí tenemos, por ejemplo, esto que parece como una especie de botijo, ¿no? Sí. O de cochecito. Qué bonito, ¿no? Entonces ahí se meten. Es decir, al ser animales de madriguera, necesitan sus sitios donde dormir en forma de madriguera. Qué bien. O sea, que la gente lo tiene, pues eso, como un perro, un gato, un casa suelto. Hay jaulas incluso que disponen de tubos donde se pueden meter, jaulas de recreo que se llaman y conviene que el animal haga ejercicio. Esa bola, por ejemplo, sirve para que durante un tiempo esté haciendo ejercicio porque los animales cuando no les damos ejercicio para hacer aumenta su ansiedad, su estrés y al final se rompen las cortinas. Por ejemplo. Y el sofá. Y luego esto, que también es... Uy. Perdón, esto me lo ha traído también Malawi, que es un arnés de Swarovski para pasear a la urbana. Oh, qué nivel. Pero hay que enseñarle. Es decir, si yo ahora le pongo el arnés, bueno, iba a hacer una lucha, hay que ir poco a poco. Por eso hay que... Muy importante cogerlos pequeñitos. Son más caros, pero más pequeñitos. y si vamos paseando con el urón cuando se encuentra con un perro, ¿cómo reacciona? No, lo que hay que hacer es que el perro no se acerque al urón mejor. Mejor. Sí, porque puede haber un... Porque va a poner en funcionamiento las perianales. Bueno, pues que... Eso daría un poquito. Unos minutitos a publicidad, pero quédense con nosotros porque Nacho a la vuelta va a resolver esas dudas que tienen los dueños de mascotas aragoneses, que son muchas. No se vayan. Hasta luego. Ahora. Está muy tranquilo. Pues ya me encuentro preparado con Nacho Sierra que ahora mismo va a comenzar a resolver las dudas de todos los aragoneses acerca de los animales de compañía. Nacho, ¿preparado? Venga, preparado, vamos a ver. Pues venga, la primera pregunta. Si un perro ronca, ¿significa que tiene algún problema? No. Es decir, hay perros que roncan, personas que roncan y no tiene por qué haber ningún problema. Hay razas más roncadoras que otras. Las razas que tienen los hocicos, digamos, brachicéfalas con hocico chato, son más propensas al ronquido que las razas que tienen los hocicos más largos. Por ejemplo, es más probable que ronque un bulldog a que ronque un pastor alemán. Pero en principio no tiene por qué ser un problema. Muy bien. Tú roncas, por cierto. Otra pregunta. ¿Los animales distinguen los colores? Vamos a ver. Los animales, depende de qué tipo de animales. Vamos a centrarnos, por ejemplo, en perros y gatos. En perros y gatos distinguen colores, pero no todos los colores. Es decir, los colores magentas, digamos, los colores rojos, los naranjas hasta el amarillo se ven como unos grises. En cambio, los colores azules tirando hacia el verde en el espectro de colores son los que pueden ver bien el perro. Por tanto, un comedero rojo, el perro o el gato lo va a ver como un gris de diferente tonalidad. Mientras que un comedero azul lo va a ver azul. Hay otro tipo de animales como las aves, por ejemplo, las aves diurnas que ven colores perfectamente como nosotros. El toro distingue perfectamente el rojo, ¿verdad? No, el toro no distingue el rojo. Es lo típico que dices por qué la muleta es de color rojo, ¿no? Pues es simplemente un símbolo de la toromaquia, pero dicen que es el color de la sangre, la arena, tal. El toro es un animal, es un herbívoro y como todo herbívoro ve prácticamente casi todo en tonalidades diferentes de grises. ¡Qué curioso! Vamos a por otra duda de los aragoneses. ¿Es bueno rapar a las mascotas en verano? Buena pregunta. Vamos a ver, esto depende de la temperatura. Todos sabemos que cuando hace muchísimo calor, por ejemplo, en los países desérticos como en el Sáhara, conviene ir tapado porque se va a pasar menos calor tapado que sin tapar. Pero claro, estamos hablando de temperaturas extremas. Vamos a hablar de la temperatura que hay en Aragón en verano sí que es verdad que pega fuerte, pero bueno, calcular temperaturas de más de 40 grados es difícil que se produzcan, aunque algunas veces las tenemos. En este caso, hombre, hay algunas razas que sí agradecen el ser esquiladas, por llamarlo así, durante el verano. Los perros de pelo corto evidentemente lo pasan mejor y luego hay algunos perros como por ejemplo los que tienen mucho su pelo interior que esto es imposible por mucho que le quitemos la cobertura exterior siempre le va a quedar esa capa de aislamiento interno en el caso, por ejemplo, de los perros nórdicos. En general, consultar con el veterinario con el peluquero pero hay razas que sí sería recomendable rapar, otras no. Muy bien, pues vamos a seguir con más dudas de los aragoneses. ¿Existe algún truco para que se quede tranquilo un gato cuando lo estás bañando? Los gatos son muy suyos, hay quien dice que el gato nunca ha sido domesticado, que es el gato el que domestica al hombre, ¿no? Pero bueno, lo que sí que es verdad es que a los gatos lo que no les gusta en el baño es una cosa y es que se utiliza el chorro. El chorro de agua, cualquier instrumento que produzca ruido es un instrumento que le va a asustar y el gato cuando se asusta se defiende. Entonces, la primera vez que vamos a bañar a un gato hay que ir poco a poco. Primero, le vamos a humedecer con toallas húmedas para que vaya sintiendo esa sensación. Luego, poco a poco, meterle un poco las patas, que el animal esté con agua que no esté excesivamente fría dependiendo también de la temperatura del ambiente. Es decir, ir poco a poco y nunca utilizando el chorro de agua porque si utilizamos el chorro, lo más seguro es que le creemos un miedo y la próxima vez cuando vea el agua se ponga de uñas, nunca mejor dicho. Curioso. Pues muchísimas gracias Nacho Sierra por respondernos a todas estas dudas. Volvemos al sofá porque tenemos adopción. Bueno, bueno, ha surgido el amor. Hombre, ¿cómo no va a surgir el amor con estos dos cachorros que nos traen hoy de Don Perro? María, bienvenida. Gracias. Son preciosos los dos. Empezamos porque tienes tú el negrito que no estamos viendo a Mayra que Mayra se ha enamorado un flechazo en toda regla, Mayra. De la hembrita. De la hembrita, efectivamente, porque la que tiene Mayra es hembra preciosa y la que tiene María es macho. ¿Son hermanos? Sí, son hermanos. María, háblanos un poquito de estos dos cachorros. Bueno, pues son de un pastor de Huesa, de ahí el nombre de la hembra que se llama Huesa y el machito Broto por estar en el Valle de Broto llamado, el pastor se llama José Bayarín y bueno, hizo una camada de perros pastores para él porque algunos de sus perros los iba a jubilar ya porque eran mayores y eso y bueno, le han sobrado dos y se ha puesto en contacto con nosotros para que le busquemos un hogar. Estamos hablando de perros de trabajo, es decir, padres que llevan rebaños, abuelos que llevan rebaños, estos se llevan sangre, pues estamos hablando de perros de pastor del Pirineo y que digamos que recomendables para alguien que vaya a hacer mucho ejercicio, que los saque al campo, que los saque a correr. Porque se hace grandes, ¿no? No, 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 no porque se hagan grandes, no se van a hacer muy grandes, en tamaño un poco, un poquito más grande que un coque, o una cosa así. Sí, no, no van a ser grandes. Lo que pasa es que son perros de mucha actividad y sobre todo cuando proceden como decíamos de perros que son de trabajo, son perros con una energía muy grande y esa energía hay que darle salida, hay que darle salida. Pero mira, Nacho, me estás hablando de actividad, de energía, mira lo que está como un bebé en brazos ahí todo rebajado. Sí, pero eso es como lo bebés, ¿no? Pero esta no para, ¿eh? Luego crece y ya no es buena. O lo que quieres es un cariño sin ningún. Este me parece que es un poco sindicalista que está engolgado. Oye, pero Nacho, decías... Me espía en el resto del café. Pero Nacho... Esta no para. Sí, es verdad. La EMA es más... La EMA es más que el de mañana, ¿eh? Sí, mucho más. La EMA es más que el de mañana. Pero hablamos de que de salir con los perros todos los días a caminar... Hacerles correr. Mira, ¿hay un tiempo? ¿Durante cuánto tiempo? Pues yo diría... No voy a ponerte tope porque nunca vamos a llegar al tope que un perro necesita. Pero una cosa súper importante a la hora de tener no solamente estos perros sino cualquiera es que los perros necesitan ejercicio. Cada vez recibo más en consulta perros que no les sueltan nunca, que van siempre con la cadena. Evidentemente, las leyes municipales son muy restrictivas y imposibilitan el poder tener muchas veces animales. Pero hay que sacarlos al campo, hay que sacarlos a correr, a que descarguen energía. Esto va a evitar muchísimos problemas en su educación. Problemas de destrucción, de ladridos, agresividad, muchísimos problemas. Pero Nacho, todos trabajamos. Entonces, de lunes a viernes estamos más liados y es imposible. El sábado, con que el sábado nos vayamos al campo a dar una buena vuelta... Si todos los días le sacamos por lo menos media hora a correr, hay instrumentos que inducen al ejercicio. Yo una vez creo que traje unos lanzadores de pelotas que son como una barra larga que coge la pelota, la lanzas y entonces, claro, la lanzas muy lejos. 100 metros puedes lanzar la pelota, lo cual el perro recorre esos 100 metros de ida, 100 metros de vuelta. Quiere decir que en 10 minutos tú puedes hacer más ejercicio que lanzándole la pelota con la mano que vas a lanzarlo a lo mejor a 20 o 30 metros. Y a las 7 de la mañana muchas veces veo gente corriendo, haciendo footing con el perro. Es la solución para ti, Jesús. Ya, pero es que eso que está diciendo es la base. Es decir, si no puedes darle al perro ese ejercicio es mejor no tenerlo. Porque al final son problemas, son... que el animal se va a encontrar pues eso, encerrado. Y esa no es la base. Bueno, estamos viendo a estos dos cachorros, Buesa y Broto. Y ahí tienen el teléfono si quieren adoptar a uno de ellos. El 902-760-954. Y apuren sin llamar porque creo que si no me la llevo. Igual ya Buesa se va con Mayra. ¿No? Ahí está dudando, dudando. Bueno, ahí está el teléfono. María de Don Perro, muchísimas gracias. Y a ver si tenemos buenas noticias para ellos. Nacho. Hasta la semana que viene. Sí, gracias. Hasta la semana que viene.